Me piden que hable en una mesa sobre emprender y creación de empleos de viveros, con lo cual es una cosa que es prácticamente un sinónimo. Las incubadoras de empresas, los viveros, emprendimiento, empleo. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid hablamos de las tres E's. La clave para el futuro de la ciudad son las tres E's, emprender, empleo e empresas. Eso es sinónimo. No hay empleo sin empresas y los empresarios son emprendedores. En cualquier caso, esta firmación tiene que tener un sustento científico y si hay una fundación que hace cosas serias en materia de emprendedores en el mundo es la Fundación Kaufman. La Fundación Kaufman nos decía que en Estados Unidos durante el periodo de 1980-2005 toda la creación de empleo había sido causa de cartas de emprendedores, de empresas recién creadas. Con lo cual parece que la afirmación de empleo y emprender es sinónima. No hay una sociedad que pueda mantenerse en el tiempo, en una economía que pueda mantenerse si no apoya a los emprendedores, si no apoya una excusa para hacerlo. También nos dice esta fundación, como van a hacer las empresas más importantes del Fortune 500, del Prestige. Hoy dice, las empresas más importantes han nacido en época de crisis. Es decir, que la crisis también es una buena oportunidad para los emprendedores y para crear empresas. Pero a mí ustedes me han llamado para hablar de incubación. Y el problema de la incubación y de los emprendedores de empresa está muy vinculado al lenguaje y está muy vinculado a la cultura española. Os explicaré. Si hablamos de incubación y de liberos de empresa, la mayoría de las personas piensan que estamos hablando de empresas débiles, que estamos hablando de empresas muy jóvenes. Y como son jóvenes, pues están en periodo de maduración. Y como están en periodo de maduración, pues no se les puede apoyar. Y como no se les puede apoyar, pues al final es un círculo vicioso que hace que las empresas, pues, les cueste crecer. Y como decía alguna de las personas que me ha precedido no uso de la palabra, pues que mueran la gran mayoría en los años de vida. Y si hablamos de emprendedores, pues también pasa lo mismo. Porque incluso, pues hay gente que vincula a emprendedor a joven emprendedor. Cuando emprendedor, pues no tiene que estar vinculado a la edad, sino que tiene que estar vinculado a querer cambiar cosas o a tener un ánimo de crear y de poder hacer cosas en el ámbito de la empresa. Si hablamos de emprendedores mercantiles o en el ámbito social, si hablamos de otro tipo de emprendedores. Pues bien, como eso está muy instaurado en la cultura española, pues con los niveles ha pasado eso y con la incubación. La incubación es una inversión profundamente rentable cuando se hace bien. Les he puesto un dato del Departamento de Comercio de Estados Unidos que habla de que la incubación, bien hecha, es una inversión muy rentable. 10.000 dólares invertidos pueden transformarse en 40 puestos de trabajo. Pues resulta que en este país, pues la incubación no se ha hecho bien. Y como no se ha hecho bien, pues no hemos podido tener unos datos solventes como los que nos plantean en Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer para poder tener una buena incubación? Pues sobre todo que prime, no los aspectos inmobiliarios, no los aspectos físicos, sino los intangibles. El método de incubación, cómo se incuba, cómo se han llegado a los emprendedores a que maduren en los primeros años de vida. Y para eso, pues hay que hacer y seguir algunas prácticas que otros han hecho. Yo les he puesto las prácticas que seguimos modestamente en la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Emprende, y nosotros pues seguimos la metodología de la Asociación Europea de CEIS, de Business Innovation Center, y BIEN, y tenemos a FIT. Seguimos también y somos socios de la Asociación Americana de Educadoras. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que poner algunos técnicos, que no tienen por qué ser funcionarios, que hay que acompañar a los emprendedores, que hay que validar sus métodos de trabajo, que hay que validar periódicamente la empresa, que no pueden tener cualquiera, que no pueden tener mejores, y que en cualquier caso tienen que irse a los tres años, o a los dos años, más o menos, que la incubación y que los viveros están para estar un tiempo, para hacer fuerte la empresa y que luego pueda asumir los retos del mercado. Eso es así, y eso debe ser así. Y cuando es así, pues pasa lo que les he dicho anteriormente, que la inversión es muy rentable y que se puede conseguir importantes réditos de impuestos de trabajo. Fíjense el plan E del Gobierno de España, que se ha implementado durante los dos últimos ejemplos presupuestarios, lo que suponía. 20.000 euros invertidos creaban un puesto de trabajo. Frente a, como acabo decir, que 20.000 dólares, si podemos hacer una paridad dólar-euro, que no sé si está muy bien, pero la vamos a hacer para facilitar la exposición, sería 20.000 euros, 80 puestos de trabajo, frente a un puesto de trabajo, que es un plan E, que es un plan donde pesan las infraestructuras. ¿Por qué se puede conseguir eso en la incubación? Pues muy sencillo, porque apoyamos a emprendedores que crean el plan. Y que a su vez facturan, pagan impuestos, permiten que se puedan mantener ese tipo de programas, inyectan fuerza y capacitación y madurez al mercado. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, de Madrid Emprende, que crea el programa de incubación hace muy pocos años, en el primer viernes se abre en el 2007, nosotros hemos tenido unos datos que son interesantes y que permiten extrapolar a lo que sería una buena actuación y una buena actuación. La evolución de las empresas incubadas del Ayuntamiento de Madrid pues es esta, conforme se han ido poniendo en marcha los vivos de empresa, el último se inaugura precisamente Mañaga, el local de Valladol y de alguna manera en Morazalaz, el último gobierno, y hoy podemos decir que estamos por encima de las 200 presas incubadas. Que eso ha supuesto crear más de 500 puestos de trabajo y que, y esto es lo más interesante, está permitiendo facturar al día de hoy esas empresas 18 millones de euros. Lo que supone que la inversión que realizó el Ayuntamiento de Madrid en poder construir los vivos de empresa, que son los 7 edificios, que son edificios que tienen un coste importante, porque hay que construirlos, porque no son muchos metros cuadrados, porque hay que mantenerlos. La inversión de todos esos edificios son 26 millones de euros. Pero ya los emprendedores están facturando este año 18 millones, que si sumamos a lo que han ido facturando durante los años anteriores, ya se compensa la inversión pública vía facturación. Si estos edificios siguen funcionando, porque tienen una vida útil, 30, 40 años, y van a seguir acogiendo nuevas generaciones de emprendedores, lo que nos encontraremos es que cada euro invertido por el Ayuntamiento de Madrid podrá tener hasta 6 euros de retorno vía ingresos fiscales. Porque los emprendedores, como todos los ciudadanos españoles, pagan impuestos y esos impuestos permiten sostener el estado que tenemos en este momento. Parece que no ha entrado lo más bonito de la intervención, que eran los viveros, pero como vean, recordáis Isidro, hay que venir preparado y comprobar con tiempo si funciona o no funciona el vídeo. En cualquier caso, ya les he puesto algunos ejemplos de empresas interesantes que están en nuestros viveros. Lo que quería es terminar la intervención con los retos que tiene que tener el movimiento, el apoyo a emprendedores, la incubación desde el público en los próximos años. ¿Por qué no van a ser pocos? Porque va a haber que afrontar muchos retos. Porque estamos en el momento en el que a lo público se le va a pedir contención, porque a lo público se le va a pedir rigor en el gasto y porque las políticas de apoyo a emprendedores se han expandido tremendamente durante los últimos años y España es hoy quizás uno de los países que más programas tiene, por diferentes instituciones, cámaras, administraciones, ONGs, fundaciones, que tienen todo su programa de apoyo a emprendedores. Y en el momento en que estamos se le va a pedir contención. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los programas de apoyo a emprendedores que se hagan tenemos que ser capaces de medir su impacto. Y las incubadoras tienen que tener métodos científicos de medir el impacto que tienen los servicios. Yo les he esbozado algún método y alguna fórmula que está muy estudiada, que es el ROI, el RECO, el Forge Investment. Está muy estudiada. Pero habrá que poner en valor que invertir en emprendedores no es un gasto. O sea, es un ingreso futuro para la sociedad y que es la única forma de que un país como España pueda sostenerse en el futuro. En cualquier caso, habrá que reordenar recursos, habrá que dar más rigor a los apoyos a emprendedores, habrá que huir de las subvenciones y habrá que ir a programas de este tipo, de incubación en el que la gente paga por estar en un sitio. El Madrid Emprende, nuestro gobierno, se paga por estar 11 euros por cuadrado, se pasa por un estricto programa de selección en función de su plan de negocio y habrá que ir hacia ese tipo de programas. Finalizo. Eso que muchos de los que estamos aquí lo vemos, hay otros países que no solo lo han visto, sino que lo están aplicando ya. En Francia, hace dos años, ya pusieron promulgar una ley de apoyo emprendedores que quita el IVA a los emprendedores por menos facturación. Y en Estados Unidos, la cuna del emprendimiento que podría dormirse en los laureles, pues el presidente Obama vino una semana pasada como se cogió un avión y se fue a San Francisco a comer a casa de un Venture Capitalist, a cenar, acompañado de emprendedores como el fundador de Facebook, el fundador de Google, el fundador de Yahoo, HP. Yo no sé si en España vemos al presidente del gobierno cenando fuera de Moncloa con emprendedores. Quizás si lo vemos con los grandes empresarios. Pero es un síntoma de cómo hay que cambiar el chip. Lo mismo que digo eso, podría hablar de cómo en el debate del Estado de la Unión último, en el Congreso, en Estados Unidos, el presidente Obama lo dedicó a presentar un plan de apoyo a emprendedores. En el país en el que más se apoya a emprendedores siguen presentando planes de apoyo a emprendedores. Eso sí, planes donde se huye de la subvención y donde se habla de programas inteligentes, solventes, venibles y que tienen un efecto claro en la aplicación económica. Muchas gracias. Muchas gracias.